Hola soy Vete y hoy te voy a enseñar un truco con el cuello Antes de empezar les quiero decir que este truco no es mío Este truco se puso famoso en TikTok por ahí de 2019 Y el creador según recuerdo es Shutakada Primer paso, vas a lanzar el yo-yo como si hiciera spine, así Pero se va a quedar aquí, ok Ahora con esta mano, con la mano derecha vas a darle una vuelta al yo-yo de esta forma Ahora aquí, para pasar al cuello van a desmontar esto Y al mismo tiempo van a pasar esta mano para acá atrás, ok Que se vea algo así Y nos va a quedar así Sin que esté montado, aquí suelto, ok De aquí vamos a cambiar de dedo al pulgar, así Y luego trapecio Este es un trapecio en el cuello, ok Ahora de aquí Van a desmontar el yo-yo y van a preparar este dedo para ponerlo aquí Ok Una vez que esté el yo-yo aquí Van a soltar esta y van a sacar el yo-yo Así Ahora aquí el chiste es que tienen que hacerlo con un poco de fuerza Para evitar que les pegue el yo-yo porque se pueden pegar O sea, lo van a menear así un poco Unas dos veces o tres Una Dos Y le dan la vuelta Ok Aquí un tip Aquí cuando ya estén en esta parte y suelten aquí Yo digo que es más fácil que suelten esto y después esto Así Pero así ya Menean el yo-yo y aquí no es tanto como que pellizcarlo, ¿saben? Porque si no se va a atorar Es nada más como agarrar la cuerda Y al momento de que dé la vuelta por su cabeza Así Aquí van a detener con esta mano el yo-yo Porque les puede pegar Y tiene que estar como ya listo para ponerse en trapecio Ahora aquí si se dan cuenta me quedó esto en el cuello Lo único que hago es soltar lo que tenía agarrando con la cuerda Y listo Queda en un trapecio Sí Sí Desmonto Aquí doy la vuelta Aquí lo agarro Con este dedo Ok Y lo intento poner en trapecio Y se supone que el efecto es hacer esto para que se vea padre Y listo Espero les haya servido Y tengan cuidado No se vayan a golpear Y nos vemos para la próxima Y nos vemos en el próximo video